¡Suscríbete! Pero si he visto que lo han subido Y yo dije pues Son famosos, no me quiero ser famoso igual No pues bueno vamos a empezar Vamos a darle Para que inicie el video Vamos A ver Watch this El típico Harlan Shake De todo el tiempo Con los terroristas Vamos Esos coños Esos coños Esos coños Está chido Es el típico Es el típico El típico que está ahí en el suelo así tipo El típico que está ahí en el suelo así tipo El típico El típico El típico Si nunca vieron Si nunca vieron Takon Titan No tuvieron infancia Hola ¿Qué onda me gasto? Wiggle 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 Ah ¿Qué haces? No look ¿Qué? Oy ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? A ver, ah, y la parte que ya decía yo, si tengo el video descargado, como se me iba a trabar así Hay un feel de One Piece, y el otro del otro no se llama Mira con esto, una chavita, muy bonita Que pedo con esto Pedófilo Pedófilo Que, que, que hace, que hace este wey Oh, está jugando LOL Oh, está intentando reconectarse, eso siempre pasa Que onda, ¿Perozen? Oh, con la cabeza Do you wanna fuck the snowman? Le digo, do you wanna fuck snowman? Está bien hecho el video chicos Oh, abuelita Star Wars ¿Qué onda con eso? Está buenísimo, está bien hecho el video chicos Arturito ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Que onda con eso, que era eso L參pa Now, the close call of you like damn No me gustaba Creo que me van a poner copyright Por todas las canciones que están poniendo aquí La verdad que me van a poner copyright Oh Es que es Félix Es Félix ¿Qué anda con esto? Está chido el video ¿Qué onda? ¡Oh my god! ¡Otra vez el choneo! ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué anime es este? ¿Qué? Oh, creo que acabó Sí, creo que acabó Sí, ella acabó de cantar los nombres de las canciones Ahí va de los animes Y ahí ven las gracias de la gente que hizo creo ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá! 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 ¡Hola! Hello Bueno gente Este video Es muy random Es muy random Está chistoso Está bien hecho Y todo eso Y... Pues bueno Está genial Y pues bueno gente Lamento no haber subido videos Hace mucho tiempo Pero es que... Me ha dado la flojera Y ahorita estoy haciendo un proyecto para la escuela Y todo eso Y pues no he podido hacerlo Pues... Por esa razón Y pues... Bueno gente Espero que les haya gustado Mis caras de WTF con esas condas Bueno... Espero que le den like Que les guste Se suscriban a mi canal Y bueno Nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!